En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios con nosotros, el que se acerque y se viene a quedar en medio del pueblo, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Los escribas y fariseos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo los discípulos de los fariseos, en cambio los tuyos comen y deben. Jesús les contestó, ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del Esposo mientras Él está con ellos. Llegará el momento en que el Esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado de éste no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres, entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. El vino nuevo se pone en odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Quisiéramos ser nosotros, como lo fue Francisco de Asís en su tiempo, un odre nuevo para Cristo. Que el Señor saque de nosotros todo lo antiguo, todo lo rígido, todo lo caduco, todo lo que a veces se nos vuelve para nosotros, sin duda, una zona de confort, porque es lo conocido, lo que nos da seguridad. Que nos arriesguemos a ser, para ese vino mejor, un odre nuevo, un recipiente, que al modo de Francisco y al modo de María la Virgen, pueda dejarse recrear y modelar por las manos del único alfarero. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Llamados a ser odres nuevos, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.